El titán demonio, la nueva forma de titán de... Uh, vamos a entrar Derrotá con el hijo de... Guacho, tengo un proyecto nuevo Ey, un proyecto personal mío Un proyecto ahí bien... Bien piola que estoy rey manija con hacerlo ¿Sabes cuál es el proyecto pro? Ramón B Otra... Ah, no, qué boludo Yo a tu amigo le agradecí 25 veces al mismo Ah, no, era el mismo Ah, bien, bien, bien No, 25 veces Pensé que se me había trabado ahí todo el coso Y estaba agradeciéndole siempre al mismo Cada vez que escuchaba una notificación Ramón B, gracias por los bits Val... Bull... Criu Gracias a vos también Bueno Lo que quiero hacer amigo es comprarme un auto, guacho Pero un auto... ¿Qué auto me voy a comprar? Un Impala me voy a comprar amigo Un Impala 64 Un Impala hecho pija Literal Un Impala hecho mierda Y me lo voy a mandar a hacer full full tuning Amigo, me lo voy a hacer low rider Literal Estuve averiguando y acá en Argentina Yo pensé que había unos pares No mucho, pero había unos pares Pero por lo que me dijeron Solamente existen dos en Argentina Existen dos O sea, no dos low rider Existen... Deben existir un montón de autos con la facha del low rider Pero autos que saltan con la suspensión del... Solamente existen dos Entonces yo voy a tener el tercero Para olvidarte Te pensás que no Estoy re mal hija Estuve todo el día viendo videos ahí De los low rider, amigo Épico, amigo Vamos a poner Impala low rider Olvídate Bien GTA, amigo Te pensás que no Me lo voy a toñar de la cruz Olvídate No vale que sí, amigo No estoy jodiendo Si el fucsia es mi color favorito Ahí está todo el fucsia, amigo Mirá Mirá Yo traduzco Acuérdense que yo Tengo mi profesorado Con honores En inglés Te voy a traducir lo que es Oye, estúpido negro ¿Qué me estás mirando? ¿Acaso quieres que te dé un disparo? Eso acaba de decir mi compa al sello Eso mismo dijo Mirá, amigo Imagínate cuando estoy ahí por el barrio Por González Cantana ¿Qué onda los pibes ahí saltando? Saltando, esquivando todas las balas Los muchachos que están ahí disparándome Para robármelo Olvídate Yo voy a estar así Re contra remil jugado Con el fierro en la cintura ¿Qué te pasa, estúpido negro? ¿Acaso quieres joder conmigo? ¿Quieres que te patie el maldito trasero? Así voy a estar, amigo El que me vea limpiar el vidrio en el semáforo Me va a limpiar el vidrio Y le digo Oye, oye, oye No me rayes el maldito Auto, idiota ¿Qué quieres que te patie Tu sucio trasero, negro? Largo de aquí Y... Tiro en la pata ahí Te da flayado Eh, a mí me raro la gracia Por lo hacía en bit, compa Flayada la de... Flayada la de Gunter Era re blanco, el Iquitilla Y cero Gunter Amigo Amigo, le voy a poner esa suspensión Y de nombre al auto le voy a poner Tu vieja Y voy a salir con tu vieja a todo lado Y por si no se entendió Le voy a poner tu vieja Porque salta como tu vieja Mirá como salta ¡Uuuuh! Es una pata, para La del perro Hace Amigo, está haciendo la del perro La que levanta la patita para mear No, amigo Flay, que se da Mirá O no, que es tu vieja ¡Uy! Pero... Ese amigo tiene tanta suspensión Que va flotando Amigo, me voy a comprar un auto de esto Y voy a hacer Yo calvo Porque yo con pelo largo no Porque con pelo largo no va un auto así Tiene que ser calvo y gangster Y con barba candado Me voy a girar y tira ahí Guarda candado Pelado ¡Ja! ¡Re peo, amigo! No, amigo ¡Eh! Soy yo Un auto así ¡Ah! ¡Mirá! Un gordo blanco Listo Ya está Si un blanco puede tener este auto Yo puedo tenerlo Mirá, amigo ¿Cómo va? Le hace la del perrito, amigo Miráte que... No, amigo Mirá la carrera de... Lo puto Épico, guacho Épico Más que épico Épiquísimo, diría yo Enchulame la máquina A ver, vamos a ver Enchulame la máquina ¿Quién se acuerda de este programa, amigo? Donde estaba Exhibit Vamos, vamos a ver Enchulame la máquina ahí Vamos a hacerle la voz al negro Fé, vete Para, para, que me sacó mi cara A ver si me sale Yo hago la traducción, eh Vamos, perra Cómpralo El chavo, mirá Trataba de remar a los clientes Oh, fuck Oh, sí, negra Tienes que tener uno de estos autos ¿Sabes lo que salta? Oh, creo que me equivoqué Esto lo salta Pero tiene tremenda Tele adentro, perra Amigo, altos autos Hacen acá Que hijo de puta Oh, sí, necesito droga Dame un poco de droga Y te diré el precio Del auto, perra Oh, sí Esta tomó de la droga Más rica De mi hacienda Este Exhibit A mí me trae el torapper Va No, ¿qué es él? Amigo, el verdadero automóvil club Ah, pero se lo hizo Bien barbillón Mira la negra, amigo Rick Gangster Mira, esta bicicleta La hice yo Perra La hice toda yo Me gustan mucho las bicicletas ¿Sabes? Me tomó mucho tiempo Tuñarla Pero se le puso un poco de empeño Y todo se logró Perra Tú sabes Me encantan las bicis No What Chilo A un lowrider Eso Uh, no es la pena La guacha Che, ¿pero esto qué es? Ah, esto es como un recopilado Escenario Groto Madag Parí En el cuello Madag La tiraiti La vidati Siempre con el micrófono Carcado Videos de armas ¿Cómo serían videos de armas? Ufa, amigo What a fuck Mira estos autos, boludo Mira este Mustang Épico